Hola, buenos días. Vamos a empezar este diálogo entre los cineastas Lois Patiño y Carla Simón. Yo quiero agradecer que el Festival de A haya invitado a Donas Visuals a moderar este encuentro. Y bueno, quería empezar un poco este diálogo mencionando que el tema que ha dominado todas las jornadas, como sabéis, es el del nuevo talento. Lo hemos abordado a lo largo de los dos días a través de distintos puntos de vista, de la producción, desde la distribución, escuelas de cine, programas de acompañamiento. Ahora estamos desde el punto de vista de festivales. Y bueno, ahora toca la parte de abordar la cuestión del nuevo talento desde el talento, desde el propio talento. Y bueno, yo ahora hablaba con Lois y Carla y una de las primeras conclusiones o preocupaciones que me han venido a lo largo de estos dos días que hemos estado hablando del talento y que tiene que ver con uno de los puntos nodales del trabajo que hace Donas Visuals a través de ese programa de acompañamiento que se llama Accio Vive, que algunos de vosotros conoceréis, es el tema de la consolidación de trayectorias. Tengo la sensación de que a veces se pone hincapié en el tema de nuevo, 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 todo hay que ser nuevo. Y qué pasa cuando un nuevo talento necesita afianzarse y en algún momento deja de ser nuevo. ¿Qué pasa con la financiación de trayectorias en esa industria tal y como se está planteando hacia dónde nos está llevando los nuevos modelos de producción y distribución en que todo tiene que ser emergente, rápido, ese consumo más frágil, digamoslo así? No sé, esas son las primeras cuestiones que quería plantearles. Y no sé, ¿Lois o Carla? Claro, no sé qué pasa, no lo he vivido aún, pero sí sé la diferencia de lo que es crear desde que nadie te conozca, que casi es como desde el aburrimiento absoluto, ¿no? O sea, tienes tiempo, a lo mejor tienes otro trabajo, ¿no? Pero sobre todo tienes todo el tiempo del mundo y ninguna presión, ¿no? Entonces, cuando afrontas como el siguiente proyecto después de algo que ha ido bien, pues asusta, ¿no? O sea, es como, es muy difícil porque por un lado para mí está siendo una lucha contra el tiempo porque estoy, o sea, de repente se abren tantas puertas y quieres aprovechar todas las oportunidades y viajar y dar clases y participar en cosas, ¿no? Entonces, de repente es como, ¿y dónde está el tiempo para...? El tiempo y tu reconexión, ¿no? Porque al final, pues uno, o al menos yo, debo sentirme como cerca de mí misma a la hora de crear y todo eso es como de caras afuera, ¿no? Entonces, esto por un lado creo que es muy complicado y que uno tiene como que marcarse sitios, tiempos, ¿no? O sea, espacios donde tú puedes desarrollar tus cosas estando tranquilo y volviendo un poco como al estado que estaba cuando nadie me conocía, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y sí, o sea, bueno, claro, y luego pues yo no sé cuando uno deja de ser nuevo talento qué pasa porque sí que es verdad que cuando es una segunda peli aún hay programas, ¿no? O sea, yo estoy ahora en Torino, por ejemplo, que es para primeras y segundas películas. O sea, hay algunos, incluso algunos programas que solo aceptan segundas películas, ¿no? Entonces, en cuanto a los programas de desarrollo sigue habiendo oportunidades. No sé qué pasa en la tercera, ¿no? Si aún las hay o no. Para mí es importante el tema de los programas por una cuestión de que me hace avanzar mucho más rápido, ¿no? Pero claro, luego ya no sé, o sea, cuando yo lo pienso me asusta, sobre todo si pienso qué pasa si la segunda no va tan bien, ¿no? Y es como la gente va a seguir confiando porque hiciste una primera película que fue un éxito o ya si la segunda no va bien ya pues se olvidan de ti. No lo sé, no sé. O sea, claro, es muy difícil decirlo desde nuestra posición porque no lo hemos vivido aún, ¿no? Sí, antes hablábamos. Yo estoy un poco en la misma fase pero ahora ya estoy como medio terminando la… Se escucha, ¿no? Intentando terminar la segunda película y estoy con lo que se llama el síndrome de la segunda película que es como un pánico después de que la primera pues tuviera un éxito relativo dentro del ámbito de mi película, ¿no? Ahora mismo estoy como con las dudas existenciales, ¿no? De qué pasará, ¿no? Y un poco con eso, con ese miedo también de que si fuera la tercera o la cuarta pues bueno ya una trayectoria se ha ido consolidando, ¿no? Un poco como hablamos. Pero bueno, también me ha pasado esto lo que comenta Carla de encontrar el tiempo después de la primera película que el primer problema es este, ¿no? Que hay tantas cosas bonitas que suceden después de que estrenas una película desde la nada que tiene éxito que no te las quieres perder, ¿no? Y uno pues bueno, quiere hacer películas pero también quiere hacer otras cosas y los viajes son muy atractivos. Y a mí me pasó eso que perdí… Sé que perdí muchas películas que quería haber hecho, que estaban en mi cabeza y que por no reservarme el tiempo para hacerlas se fueron quedando ahí en el camino y lo que me ha pasado ahora es que he ido metiendo todas esas ideas en la siguiente película y se ha quedado una especie de Frankenstein raro, ¿no? Entonces es mejor como creo que irse las quitando o intentar ir sintetizando la idea. Pero claro, uno va evolucionando como persona, como creador, vas viendo cosas y entonces los proyectos a veces también cuando se alargan mucho en el tiempo sucede esto, ¿no? Que tú vas evolucionando durante ese tiempo. Entonces la película aparece cuando aparece en el estado que… Y bueno, creo que al final hay que intentar sintetizar. Pero bueno, un poco retomando también un poco la idea de lo nuevo y… Yo creo que apuntabas dos ideas. O sea, una lo nuevo y otra lo efímero, ¿no? Como el del consumo más rápido, ¿no? Y luego también lo nuevo depende… ¿Desde qué perspectiva, no? Yo la que veo sería más desde los festivales, los programadores, que siempre es también trabajo de ellos y es bonito, ¿no? Porque es siempre como de cazatalentos también, ¿no? O sea, buscando ahí donde hay brotes verdes, ¿no? Y para ir intentando pillarlo. Pero bueno, también como cineasta sé que están a la espera. Así que están a la espera de la nueva película de Carla, la mía… Entonces, eso también nos provoca a nosotros la presión y presión autoimpuesta y este síndrome de la segunda película. Pero también hace que ayude esta atención por parte de los festivales de estar atentos a lo que vas a hacer. Sabes que, bueno, ya eso lo has ganado. Antes no lo teníamos. Ahora esa atención ya la tenemos. Entonces, ahora es más ya decepcionar, digamos, con respecto a la perspectiva que se había puesto en nosotros, ¿no? Y otra cosa es lo efímero, ¿no? Sí que, pues, hablábamos de la distribución, de Netflix o cosas así, que sí que, como se necesita tanto producto audiovisual, pues hay mucha urgencia ahí. Y eso es otra cosa también que hablaba Carla, ¿no? El aburrimiento, ¿no? En la primera película nadie te está esperando, la vas haciendo con calma. Yo recuerdo, yo para mi película Costa de la Morte estuve montándola, me cansé, la dejé reposar un año, al año siguiente la retomé y la terminé. Y ahora con esta segunda estoy como corriendo las urgencias también para llegar a, yo qué sé, a los festivales que creo que pueden, que respiran más de, también creas ciertas, una familia, ¿no? Te adoptan, los festivales te adoptan también un poco, ¿no? Entonces, si has estrenado en este festival y te ha ayudado a tener visibilidad, continúas por ahí, ¿no? Pero bueno, hablan mucho. No, pero eso de la atención es real, ¿no? O sea, yo ahora que hemos entregado como el nuevo proyecto a algún laboratorio de guión, yo no me creo que sea por el proyecto, porque creo que, o sea, creo que es más como has hecho algo que ha funcionado y que les gusta a lo mejor, pues se lo miran con más cariño y creo que no solo te escogen por el proyecto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando la película esté hecha. Yo creo que evidentemente hay ese miedo a decepcionar, pero sabes que se lo van a mirar con cariño, que a lo mejor antes, pues si nadie te conocía, pues les llega una cosa y dicen, ¡guau! ¿qué es eso? O a lo mejor, pues no, les pasa más desapercibida, ¿no? O sea, que yo creo que eso sí que es una cosa que es muy importante y que se gana con eso, ¿no? Bueno, esa idea es interesante, ¿no? La idea de cómo la responsabilidad que tienen los festivales, ¿no? Eso lo hablamos también ayer, o se habló ayer en el diálogo este entre Jordi Balló y Luciano Barrizona, ¿no? ¿Quién programa, qué programa y qué escogen, qué se escoge para que luego haya que seguirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis que esta elección, ese foco que han centrado en vosotros vuestros festivales, está marcando vuestra trayectoria o vuestra creación hacia un lado o hacia otro, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de haber tenido una relevancia con vuestro primer proyecto está marcando vuestra creación, la está liberando, la está constriñendo, os está obligando a transitar por lo que se espera de vosotros más que dejar que vuestra creación libre fluya? Eso me parece otra cuestión interesante. Sí, bueno, yo creo que ahí está el trabajo de uno mismo de intentar ser fiel a ti mismo. Y yo creo que, o sea, yo he tenido ahora como que se abren puertas muchas y algunas muy raras, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué me has llamado a mí? ¿Has visto mi peli? ¿Por qué me llamas para dirigir eso? Y te podrías perder, te podrías perder muchísimo, ¿no? Y más si en algún momento pasa que tu prioridad es el dinero. Entonces, ya, o sea, es como… Te puedes perder en estar haciendo cosas que no van contigo o que son atractivas o son un caramelo, pero a lo mejor dices, sí, ¿yo por qué me meto en eso? Tanto tiempo y tanta energía, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como la responsabilidad de uno mismo decir, a ver, a lo mejor me voy con mi cámara a no sé qué pueblo de Cataluña donde quiero rodar, a filmar a los países que no sé qué, pero… Y te sientes como, bueno, te están llamando para dirigir no sé qué, que te va a dar mucho dinero y tú estás ahí, ¿no? Y dices, ¿qué hago aquí? Pero yo creo que lo que haces es seguir tu intuyección, que es contar lo que te interesa, ¿no? Pero es difícil, o sea, porque es muy atractivo todo lo otro también, ¿no? Y al final encontrar lo que realmente, con lo que te sientes conectado no siempre es fácil y también depender en qué momento estés de tu vida, pues aún cuesta más, ¿no? Y después de un periodo de estar como absolutamente de caras afuera y cero reconectada con lo que tienes en el interior, pues eso cuesta, ¿no? Entonces yo creo que es importante como parar un momento y decir, a ver, ¿qué quería contar yo cuando…? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Yo estoy haciendo una película y en algún momento como que me agobio, me aburro y pienso en la siguiente, ¿no? Mientras la estoy haciendo. Y luego, pues para mí eso fue como un indicador, ¿no? En qué pensaba, en qué proyecto pensaba yo cuando estaba haciendo Steve, ¿no? Y entonces, pues por ahí voy, ¿no? Pero sí, sí que es muy fácil perderte, ¿no? En todo eso. No sé si he contestado un poco tu pregunta. Bueno, es esa idea de no traicionar, de que lo veo difícil. No me parece fácil, ¿no? Sí, yo creo que aquí también es… No queremos ser profesionales, ¿no? En el sentido de un director de cine. Venga, a ver, tráeme… Aquí es cine personal, es cine íntimo, ¿no? Que intentamos, es un poco encontrar siempre nuestra voz, porque ahí es donde nos queremos sentir realizados. Es como nos sentimos realizados, ¿no? Entonces, todo lo otro es superficial. O sea, esta es la prioridad, ¿no? Y para eso no debería haber urgencia, no debería haber prisa, ¿no? Es un poco lo que va a quedar de ti también, ¿no? Cuando ya no te marches, ¿no? Entonces es muy… Es importante. Y bueno, entonces, sí, con lo que hablabas también de los festivales, si te van marcando o no. Yo creo que lo que ayuda sobre todo que la primera peli vaya bien es de confianza en uno mismo, que es fundamental también para esto, ¿no? Porque el proceso creador tiene tantos altibajos emocionales que saber que, bueno, dices, vale, no, venga. Yo a veces vuelvo a eso en mi memoria, ¿no? Digo, no, no, venga. Es que algo hay por ahí que puede funcionar para tener esta fuerza. Y entonces el festival, por un lado, pues puede ayudar a esa confianza. Y luego yo en el sentido de marcar o de limitarte, bueno, siempre piensas un poco en los demás, en lo que esperan de ti y imagino que involuntariamente, instintivamente reaccionas un poco ante eso. Pero bueno, yo creo que es buscar tu voz, como siempre, ¿no? Intentar encontrar esa voz, ese elemento distintivo también que te hace único. Bueno, en ese sentido, tú tienes una trayectoria, comentábamos antes, ¿no? Una trayectoria que vincula al cine, pero también se va hacia el territorio del arte. Entonces, un poco que tu canal es un poco distinto del que ha marcado en principio Carla Simón, que vamos a ver por dónde va a continuar, ¿no? Me parece que esos dos canales son distintos. El tuyo permite, creo que permite mucho más, bueno, centrarte en lo que te interesa. El tuyo creo que tiene mucho más, es más difícil, ¿no? Más difícil, o tiene muchas más presiones, ¿no? A priori, tiene toda la presión de la industria, lo que mueve el dinero, etc. No sé, ¿cómo veis? Sí, sí, total. Te defines, en cada película te defines también en la dirección. No solo el proyecto que te ha podido hacer, sino cómo producirlo, de qué manera y qué línea. Te vas definiendo como cineasta. Hay una parte instintiva y hay otra medio racional también. Yo, en esta última, me apetecía explorar un poco la ficción muy experimental, muy abierta, así que muy abierta. Pero me apetecía explorarlo, ¿no? También te vas poniendo medio retos a ti mismo, para no aburrirte tampoco, ¿no? Entonces, y para ir progresando, ir creciendo como cineasta. Pero sí que vas definiendo el camino. Y claro, el de Carla tiene un cauce mucho más marcado que el mío, que es más abierto a priori. Entonces, tiene que decidir cómo lo dibuja. Claro, es que el caso de Steve ha sido muy raro, porque tanto estábamos como en festivales como de cine independiente y tal, y luego en los Goya, ¿no? O sea, como que son cosas como muy… o sea, como que abarco mucho y ni siquiera era nuestra ambición, ¿no? Yo me acuerdo estar en los Goya y pensaba, bueno, a lo mejor no vuelvo a estar nunca más aquí, no lo sé, ¿no? ¿Qué voy a seguir haciendo? O sea, como que nuestra ambición no era llegar a tanta gente y ha sido una sorpresa súper positiva, ¿no? Y muy esperanzadora también, ¿no? De ver que realmente puedes contar lo que te apetece y de repente llegas a la gente, ¿no? Entonces, yo sí siento como una presión de eso, ¿no? De que la gente espera que vuelva a hacer algo que está tan abierto como verano hacia públicos tan distintos de alguna manera, ¿no? O sea, había gente que me decía, mira que yo no veo ese tipo de cine, pero me ha gustado, ¿no? O sea, es lentita, ¿no? Pero me ha gustado, ¿no? Entonces, claro, no sé, o sea, y por eso yo creo que yo tengo esa sensación de que ahí podría, o sea, ahora mismo perderme mucho, ¿no? De Hacia dónde tiro y que no sé, o sea, con el proyecto que estoy preparando, de entrada, o sea, una decisión fuerte fue poner un reto que no tiene nada que ver con verano. O sea, es muy distinta, o sea, hay muchos personajes, o sea, como que tiene puntos en común porque soy yo y son mis temas, ¿no? Pero es algo distinto, entonces, pues no sé, no sé cómo va a ser, ¿no? Pero yo, pero al final yo creo que no es tanto pensar dónde quiero encajar, sino qué quiero contar y estar preparado para no encajar donde querías encajar. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, al final yo, eso, ¿no? Pues yo pienso, bueno, pues si esta no llega a tanta gente, pues, pues bueno, pues ya pasó con verano, fue muy divertido, ¿no? Y ya está, y al final yo creo, es que más que nada que si terminas, o sea, es mucho tiempo el que dedicas a un proyecto, ¿no? Y si terminas dedicando todo ese tiempo y terminas contando algo que tampoco te gusta tanto o no estás satisfecho, o sea, yo creo que no estar satisfecho con el resultado de tu propia película es algo muy frustrante, ¿no? Porque, o sea, al final, a ver, nunca estás satisfecho, pero lo que quiero decir es que, o sea, debes sentir que has crecido, ¿no? Y si te pasas el tiempo haciendo algo que no te da esa oportunidad, yo creo que es como perder el tiempo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pienso que es mejor decir, bueno, pues nada, si no vuelvo a los joyas no pasa nada, ¿no? O sea, como verlo desde ese punto de vista, ¿no? Hay otro tema que quería introducir, que es el tema de los que se ha tocado aquí y que tiene que ver con Donos Visuals, que es la importancia de los programas de acompañamiento. Nosotros, desde Donos Visuals, estamos en la primera edición de Axio Vive, que es un programa de acompañamiento a proyectos de largometraje liderados por mujeres, y estamos realmente descubriendo la importancia y tocándola de primera mano, ¿no?, con las creadoras, la importancia de sus programas, ¿no? Para un tema muy importante, que también estuvimos ayer debatiendo, que creo que es fundamental, que es el tema de hacer conectar a las creadoras con lo que realmente quieren contar, ¿no? A veces, en el camino de la creación, evidentemente, es un buceo en el mundo interior de cada uno y eso a veces no es tan fácil y cuando se confronta o se hace con acompañada o en comunidad, con otras personas que están compartiendo un mismo proceso creativo o que lo han pasado, esa humanidad puede que te permita sumergirte en aguas un poco más profundas, ¿no? Yo sé que Carla, con Steve 1993, estuvo en algunos programas de desarrollo y programas de acompañamiento, ¿no?, como ECRAN, ECRAN, Medias Horses, la alternativa, el laboratorio de guion de las GAE, bueno, el Script Station de la Berlinale, el Talent Campus, es decir, que con tu primera película has estado realmente en esas pases. En el caso de Lois, tú no has estado propiamente en esos programas de desarrollo, pero sí que has estado, has hecho muchísimos talleres con cineastas, no sé, con Lucrecia Martel, James Benning, que es uno de tus referentes, ¿no?, paisajista americano, Víctor Erice, Ben Rivers, Pedro Costa, ¿no?, esa… y también algunas residencias artísticas que, bueno, quizá tienes algunos puntos de contacto con esos programas de acompañamiento, ¿no? Bueno, quería poner aquí sobre la mesa qué os parecen, cómo realmente el trabajo de vuestro talento puede potenciarse a través de ese contacto con otras personas. Vale. Sí, o sea, hay mucha gente que tiene como esa… y eso lo he oído muchas veces, ¿no?, esa perspectiva de que cuando vas a laboratorios de guion y tal, pues como que te lo estropea un poco porque luego todo termina siendo lo mismo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. O sea, en mi caso sí fue muy útil para verano. Yo creo que depende de qué persona seas y cómo te gusta trabajar. A mí escribir sola, absolutamente sola, me deprime mucho y termino un poco loca, ¿no? Entonces, en el caso de verano, que era un material tan personal como de repente, pues viajar, conocer gente, leer proyectos de otros que lean lo mío, era una manera de compartir todo eso que me hacía avanzar muchísimo, ¿no?, porque no era yo sola en mi casa pensando, ¿y si la niña hace eso o lo otro?, sino como que había una discusión ahí sobre mi material que le daba un empujón constante, ¿no? Y tuvimos la suerte de que el proyecto funcionaba, entonces nos cogieron en muchos. Yo siempre digo que fueron un poco demasiados porque sí que es verdad que hay que controlar bien eso, yo creo, porque cuando haces mucho tienes muchas voces, o sea, hay mucha gente opinando y muchas veces son como sesiones de una hora con alguien que se ha leído tu guión, ¿no? Entonces, esto es muy rápido, o sea, realmente es como, te dan un feedback muy general y también pasa que cada persona que te habla sobre tu proyecto proyecta su propia película, ¿no? En eso, y más si son directores, ya es lo, bueno, de eso deberías hacer, está interesante, pero deberías hacer eso y te cuentan como, o sea, lo digo porque yo lo hago también cuando leo sobre proyectos de otros, ¿no? De repente es como, sí, pero la relación entre el padre y la hija, ¿no? Es como, entonces, claro, cada uno, eso es normal, ¿no? O sea, cada uno tiene como sus temas y lo lleva a su terreno y como persona que escucha ese feedback, uno tiene que saber identificar cuándo es útil y cuándo no y estar abierto a escuchar y decir lo que me ha contado este no me sirve para nada o de esto solo como que voy a coger tres cosas, ¿no? Y yo que venía de una escuela donde, o sea, en Londres eso era el pan de todos los días, ¿no? O sea, como ese ejercicio de escuchar el feedback que te daban de intentar sacar tus propias conclusiones, ¿no? Pues entonces fue un proceso muy útil. Sí que es verdad que a veces tenía demasiadas voces y me acuerdo una vez que después de todo ese camino volví a leer la primera versión del guión y dije a ver si me habré perdido y no, en realidad la esencia era la misma, pero sí que había avanzado en positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es depende de si te va bien ese método de trabajo o no. A mí sí me es muy útil, o sea, realmente creo que avanzas. Y ahora con lo siguiente pues lo mismo, ¿no? O sea, lo de Torino, yo siempre recomiendo lo que hacéis vosotras está súper bien por su continuidad también, ¿no? Y por el tiempo, porque yo siempre recomiendo que sean como laboratorios que sean más de una sesión, porque si no haces una sesión te quedas con el feedback de dos horas y chao, y no vuelves a ver a esa persona nunca más y no sabes, ¿no? Entonces cuando tienes varias sesiones es como que alguien te sigue, vas evolucionando. También es como que trazas unas relaciones muy profundas con la gente porque les conoces los proyectos y evidentemente terminas conociéndoles mucho a ellos, ¿no? O sea, que, y bueno, pues sí, yo creo que cuando, o sea, que si tienes varias sesiones es más provechoso. Sí, yo claro, mi trabajo es mucho más de ir a por la imagen y luego reflexionar sobre la imagen. No, 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 no hay tanto trabajo de guión que creo que es donde, en guión y en la edición es donde más se necesitaría esa mirada desde fuera, ¿no? Que puede haber con cierta perspectiva ese material en el que estás tú inmerso, ¿no? Por completo. Entonces yo, bueno, en general como he trabajado más desde la, de ir a por la imagen y luego para guión no he necesitado, bueno, básicamente porque tampoco trabajo con guión. Y ahora, por ejemplo, me costaba hasta trabajar con editor porque era de esto que yo estaba intentando encontrar una voz y un lenguaje más diferente, ¿no? Trabajar con las imágenes con un lenguaje diferente. Entonces había veces que no era capaz ni de decirme a mí mismo por qué quería esta imagen detrás de la otra, que era algo más intuitivo. Entonces esa segunda voz no me iba a ayudar en ese momento. Ahora en esta película estoy por primera vez trabajando con un montador y como tengo un poco más de seguridad en mí mismo, por suerte, ya soy capaz de un poco eso, discriminar qué es lo provechoso para la película de lo que no y siempre dos cabezas pensantes, cabezas en las que confías tú, que sabes que conocen tu trabajo, que saben que es mucho mejor que una sola, ¿no? Y te ayuda a encontrar momentos reveladores mucho más rápidamente, mucho más fácilmente. A lo mejor tú llegarías pero te tardarías mucho más y de una manera mucho más dramática con uno mismo. Entonces yo creo que sí es muy positivo y eso, en continuidad, ¿no? Yo ahora también lo que estoy haciendo con la película, que imagino que es algo habitual, pero yo no lo había hecho, es tengo algunos amigos de referencia que me interesan, entonces les voy mandando montajes de la película, ¿no? También para ver precisamente esa evolución, ¿no? Que entonces yo creo que no solo que se quede el seguimiento en el guión, sino también en el montaje, ¿no? Que también es donde se vuelve a reescribir la película. Bueno, de todos modos, los programas de acompañamiento, por ejemplo, en nuestro caso también hay una parte de dirección, ¿no? En que las participantes pueden rodar y testar cómo va a ser el estudio de su película, ¿no? Y bueno, en el fondo eso que haces con tus amigos también me interesa ese acompañamiento. Es decir que, bueno, creo que es algo a plantear aquí porque la creación cinematográfica es compleja y es algo que, bueno, creo que es positivo, como decía Carla. Y quería apuntar, en tus talleres con esos cineastas que aparte han sido tu referencia, ¿de algún modo has podido testar con ellos parte de tu trabajo o eran talleres más unidireccionales? Sí, no, eran unidireccionales. Sí, lo de Lucrecia Martel era un seminario, además, y que estuvimos juntos. Eran dos días ya, sobre todo, focalizando en el sonido. Y todos, el de Pedro Costa o Víctor Eriz eran un poco más largos, el de Pedro Costa eran cinco días con él, pero era unidireccional en ese caso. El de Ben Rivers y Ben Russell era distinto también, ellos son como compañeros míos de viaje, son como… y ahí sí que era un marco en el que era más plural y éramos varios cineastas y artistas también y todos hablando. Y era, claro, evidentemente muy interesante todo lo… Sí, es avanzar mucho más rápido, porque de repente veslo desde una perspectiva nueva el trabajo, luego ya decides si es bueno o no, pero es un punto de vista del que a ti te costaría llegar mucho. Otro tema que queríamos plantear hoy aquí es el tema de cómo el talento se relaciona con los otros estamentos o agentes de la cadena de la producción, la distribución del cine. ¿Cómo se encaja la gestión del talento y la creatividad? Bueno, que es uno de los grandes temas, ¿no? Con la producción, con la distribución y también esa redacción que comentábamos antes con los festivales, ¿no? ¿Cómo creéis que habéis sido capaces de hacer vuestro talento y que se ha tenido en cuenta y pasar quizá tú en tu carrera más artística vinculada a los museos no has tenido que lidiar con distribución, por ejemplo, pero ¿cómo es esa relación? ¿Cómo creéis que contribuye a la carrera artística? Bueno, hay que cuidarlas, ¿no? Todas esas relaciones yo creo que son muy importantes y no forzarlas tampoco porque, o sea, te sale o no te sale. Yo no sé cómo ponerme a hablar con alguien que no conozco de nada porque me interesa por algo porque en general no me sale, ¿no? Entonces yo creo que cuando se generan de una forma natural porque hay un interés hacia tu proyecto es fácil realmente, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es como apoyar su trabajo, ¿no? O sea, digo, pensando ahora a mí, o sea, en ese momento lo que me está tocando que la verdad es que no es fácil a esas alturas es hacer mogollón de entrevistas aún sobre verano cuando ya no puedo más hablar, o sea, ya es como que me es el discurso haciendo la vertical, ¿no? Pues tengo que seguir hablando de eso para los distribuidores internacionales porque ahora en mayo se estrena en Estados Unidos, se estrenó la semana pasada en Argentina, Colombia, México, o sea, como que sigue ahí, ¿no? Entonces, claro, pues lo que haces es como, vale, pues sí, pues llámame, ¿no? Y íbamos haciendo como muchas entrevistas por Skype y un día, o sea, yo harta, ¿no? Le pregunté a la gente de ventas, oye, ¿eso normalmente es así, no? Porque claro, yo digo que sí siempre, ¿no? Y estoy disponible siempre, pero a lo mejor yo no sé como si todos esos directores súper famosos cogen el teléfono a las 12 de la noche a una entrevista colombiana, ¿no? O sea, yo he hecho eso. Entonces, yo lo dudo, ¿no? Pero me dijeron, no, sí, es normal, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, o sea, lo hago a gusto porque creo que ellos han confiado con la película para estrenarla en su país y es lo que hace que Verano, o sea, se esté viendo en todos los sitios y si eso les apoya, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues son relaciones que seguramente cuando saquemos la siguiente, pues la van a ver, aunque también es verdad que si no les gusta no la van a comprar porque eso es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante tener una buena relación y luego pues la figura de la gente de ventas, que yo no sabía ni qué era, es crucial, ¿no? En ese sentido, o sea, nosotros tuvimos la suerte de que la gente de ventas entró por proyecto, entonces nuestra relación fue más larga incluso de lo normal porque Ian, que es la gente de ventas vino, incluso opinó sobre el montaje, yo estaba muy asustada sobre eso, ¿no? Porque pensaba, me va a venir a decir qué peli vende y qué no, ¿no? Pero en realidad no, porque son unos, o sea, porque su catálogo es, o sea, que tienen pelis muy bonitas, muy atrevidas, muy, ¿no? Entonces él no vino a decirme qué película vendía, sino realmente fue una opinión genuina y dijo muchas cosas que luego incluimos en el montaje, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena, o sea, al final es eso, ¿no? Y pasa, ¿no? Que estás en un festival y dices, sí, porque oyes, ¿no? Mi película, verano 1993, si no sabes quién está diciendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo que tu película, no? Y resulta que es un distribuidor que acaba de comprar y ahora también es su película, ¿no? Entonces, claro, eso, pues es muy bonito, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de todo ese mundo, ¿no? Entonces yo creo que básicamente lo que tienes que hacer es apoyar y también saber dónde termina tu trabajo, ¿no? Porque con todo el tema de la distribución luego te pasa, te mandan estos e-mails, oye, ¿qué te parece ese póster? O ¿qué te parece ese tráiler? Y te parece horroroso. Pero tú puedes decirle, me parece que no representa la película, lo que sea, ¿no? Pero ellos lo van a poner igual, ¿no? Porque al final es como una pregunta cordial. Y tú, bueno, pues no hay que enfadarte con eso, ¿no? Porque al final es su trabajo, ellos saben cómo lo venden a su audiencia y dices, pues adelante, ¿no? O sea, el tráiler americano, por ejemplo, es como una cosa muy fuerte, ¿no? Pero funciona ahí, ¿no? Muy fuerte. No lo he visto, ¿eh? No, lo recomiendo. Buscar ahora mismo cuando acabe la sesión. Sí, sí. Bueno, música, una canción, no sé dónde la han sacado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso… Música ajena a la película. Ah, sí, sí, sí. O sea, una canción en inglés. Muy creativos, los yaquis. Muy fuerte. Pero bueno, en fin. Pero todo eso, pues adelante, ¿no? O sea, es su trabajo. Y yo no voy a decirles, saca esta canción. Les dije, pero me dijeron, no, no funciona. Y dije, vale, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que toda esa parte básicamente hay que apoyarla a su manera, ¿no? Y es que es muy raro porque llega un momento que básicamente tu película deja de ser como una… O sea, como una obra de arte que has estado creando con un equipo de gente desde un sitio como muy bonito y pasa a ser un objeto de venta, ¿no? Y es raro. Aquí está el tip de la cuestión, ¿no? Es muy raro. Yo creo que Lois Patiño ahí discrepa un poco, ¿no? Con eso. No, no, bueno… Bueno, no, quería… No, no, básicamente, bueno, que mis películas lamentablemente no pueden llegar a un público tan amplio. Es mucho más reducido, no hago una película que conecta tan emocionalmente. Son mucho más, lamentablemente, más crípticas. Pero sí que, bueno, la importancia de crearte tu familia, que tus colaboradores, intentar que respiren en la misma dirección, lo que hablaba del agente de ventas, eso es único, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Lo que consiguió ella. Y eso es precioso, ¿no? Y si lo consigues es como, venga ya, pues, en cada película lo veo también por amigos, no sé, como Oliver Lasse, ¿no? Que a lo mejor está en una línea también un poco más… un cine un poco más narrativo, al menos narrativo. Que también es como cuando consigues un colaborador bueno, alguien que pasa a formar parte de tu familia cinematográfica, pues ya te sirve para… se queda contigo para la siguiente, ¿no? O intentas que se quede contigo para la siguiente. Entonces, bueno, también es como pequeñas tentativas, vas probando y no sé si este distribuidor americano, que también está luego lo de confiar en ellos y de, bueno, decías, ¿no? Él conocerá cómo se vende mejor esto para que venga la gente, ¿no? Pero, bueno, ese proceso, ¿no? De ir formando. Y nada, y con el talento también, o sea, yo creo que es importante… Bueno, aquí como estamos nosotros, que ya hemos hecho una película y tal, pero lo más importante ahí yo creo que es la detección, detectarlo, detectar el talento y ayudar a fomentarlo, ¿no? Luego, evidentemente, que no se olviden de los otros, pero ahí es lo importante. Y hago un pequeño inciso ahí con la situación en Galicia, que yo creo que es un momento para Galicia muy bonito desde hace unos años. Y es gracias a un programa que había de ayudas, que se llamaba Ayudas para la Promoción del Talento Gallego. Y Oliver Lassi hizo su primera película con esa ayuda, yo la hice, Eloy Enciso, Diana Toucedo… O sea, todos hicimos nuestra primera película ahí. Sin esa primera película, todos vosotros capitán, Arrayanos, costa… No habríamos podido ni no estaríamos haciendo la segunda. Eran cantidades muy pequeñas, 30.000 euros, pero que cuando tienes las ganas, eso es suficiente, ¿no? Para liar a unos amigos y lanzarte a hacerla, ¿no? Entonces, ese es el momento crucial, el permitir que el talento emerja. Este momento para nosotros es importante que se mantenga, pero bueno, ya estamos ahí y la atención la tenemos. No se nos puede olvidar, digamos, y no es siempre lo nuevo, lo nuevo. Pero lo importante ahí también es cómo ayudar a ese talento que no tiene la oportunidad de manifestarse, que lo haga. Eso me parece interesante y complicado. El tema de la detección del talento es un tema, ¿no? Está el tema de que, bueno, vuestros casos, por ejemplo, vuestras primeras películas han estado las dos en un festival de clase A, etc. Actualmente, ante la ingente producción cinematográfica que se produce en el mundo, creo que realmente yo si fuera programada de uno de esos festivales estaría aterrorizada, ¿no? Por la responsabilidad, porque estoy segura que hay mucho talento que se queda afuera también, ¿no? Es decir, que es imposible que esos pocos festivales de clase A que hay en el mundo puedan realmente poner focos en todo. Entonces, ahí hay también un factor variable no controlable que, bueno, que hace que esa detección del talento sea… Bueno, bueno, si te la tomas en serio puede ser un poco terrorífico, ¿no? En el sentido de la responsabilidad, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, ¿no? El tema del seguimiento, ¿no? De cómo consolidarlo. Teníamos esta mañana ese panel fantástico con Irene Aneira, ¿no? Que nos ha explicado un poco el tema de las nuevas plataformas, etc. Y lo que comentábamos antes es el modo de producir, distribuir, el nuevo espectador es diferente, ha cambiado sus hábitos, consumimos de forma picoteando… Bueno, los nuevos espectadores, ¿no? Especialmente los jóvenes picotean, consumen a través del móvil, picotean contenidos, nos separan, digamos, a mirar con profundidad los contenidos, ¿no? Me parece que eso, el consumo audiovisual va hacia aquí. Entonces, bueno, no me imagino a nadie mirando Costa da Muerte en un móvil, mirando tres minutos y luego pasando otra cosa, ¿no? Me parece que había un sesgo en el visionado de la obra de arte que es difícil. Tampoco estoy mirando Serrante 3. Entonces, no sé, eso, bueno, es un panorama donde la dicotomía clásica entre cine comercial y arte, creo que ahí hay una fractura que a veces se va, digamos, se va abriendo. Y se abre ahí a un abismo y realmente no tengo ni idea de hacia dónde vamos a ir, ¿no? No sé si hay alguna idea por aquí. No, bueno, o sea, yo creo que es también el arte es un espacio de resistencia también, ¿no? De donde, bueno, te permite, o las miradas de los cineastas, de los artistas, permiten ver la realidad desde una perspectiva distinta o, en este caso, con respecto a la velocidad de las imágenes, puede suponer un lugar de calma y de resistencia, ¿no? Entonces, luego, lo importante es que se visibilicen las ventanas en las que estos trabajos pueden llegar a ellos. Porque, digamos, a ver cómo lo expreso. Puede, la primera vez que vean, a lo mejor, una… Yo recuerdo la primera vez que vi una película de Michael Snow, por ejemplo, en el Reina Sofía, una película, una pieza de videoarte. Una película de 35 minutos, un único plano ralentizado. Y yo miraba ahí, era, pero a la gente miraba, pero ¿a quién ha engañado a este señor para convencer hasta…? No, que no lo comprendí. Pero eso provocó una herida en mí o un algo, o sea, se me quedó marcado. Y con el tiempo, ese artista es un artista de referencia para mí, ¿no? Entonces, que ese momento pueda suceder, pues algún espectador ve tres minutos en el móvil del Costa de la Morte. Es como, pero ¿qué es esto? Y cambia. Pero a lo mejor le ha quedado ya la semilla ahí plantada, ¿no? Entonces, ahí lo importante también es que los lugares de exhibición existan, que las ventanas existan para poder llegar y, al menos, que el panorama audiovisual no sea homogéneo, ¿no? Que la diversidad está la riqueza también, ¿no? Entonces, un poco trabajar desde ahí. Pero es ya, bueno, como creadores, no dejarnos llevar por las tendencias dominantes y que se estandarice y homogeneice la película y ayudar a que esta diversidad se fomente. Y luego ya son las ventanas las que tienen que ayudar para apoyar festivales, filmotecas y Netflix. Me encanta tu optimismo con que alguien de 15 años vea a costar a Marte tres minutos y… No, no, debería ser así, ¿eh? Pero, bueno… Sí, no sé si llegará al punto de reflexionar sobre ello, pero, bueno, que le provoque ese rechazo inicial de expositivo. Sí, bueno, en todo caso la clave está aquí, ¿eh? En que existan las ventanas de exhibición, ¿no? Las diferentes y persistan, aunque eso ahí también, en ese agujero negro que os comentaba antes, no sé hacia dónde va a ir. ¿Qué opinas, Carla? No, yo creo que las opciones están ahí, ¿no? O sea, digo, siempre puedes ir al cine, ¿no? Y ver películas en la sala. O sea, que digo que yo creo que hay ciertas opciones que espero o quiero pensar que no van a desaparecer, ¿no? El problema es cómo motivar a la gente para que llegue a entrar en una sala o a entrar en filmín, ¿no? O sea, eso solo. Yo creo que ya es mucho, ¿no? Y luego, pues, hay que siempre volver a lo mismo, ¿no? La educación y cómo lo trabajamos desde ahí. O sea, yo creo… Yo siempre también intento ser optimista, pero a lo mejor porque lo veo desde Cine en Curso, que es un proyecto donde se juntan cineastas con profesores y se enseña cine a los niños. Y, vale, pues a veces hay gente, hay niños que no se enganchan, pero en general, o sea, tú les pones un fragmento de Mecas o de Chantal Ackerman o de Perloff, ¿sabes? Y lo miran y no hay ningún problema con eso. O sea, lo comentan, les gusta, lo valoran, pueden hablar de la luz, pueden salir mil cosas. Y son niños y adolescentes y no tienen como un problema con eso. El problema es que no les llega, ¿no? Y que también hay que… o sea, que todo eso pasa por educar la sensibilidad, que es una cosa que vamos… bueno, que nos falta por todos lados, ¿no? O sea, en casa, en el cole, en todos los sitios. Entonces, yo creo que al final siempre se vuelve a la educación. Y yo pienso que si un proyecto como Cine en curso fuera algo que todos los niños de España pudieran hacer, habría más gente entrando en las salas, sin duda. Porque estos niños luego vienen y van a ver una película en el día. ¿Sabes? O sea, eso pasa, eso es así, se despierta ahí algo, ¿no? Pero, bueno, aún no hemos llegado en que lo puedan hacer todos los niños de España. Va a ser difícil. No sé si abrimos turno de preguntas con el público, cuestiones que queráis comentar. Bueno, muchas gracias por el diálogo, ha estado muy interesante. Y yo quería preguntaros, porque nos hemos centrado un poco en el momento en que estáis, pero yo quiero retroceder al momento en que dijisteis, vale, voy a hacer un largo. Porque yo ya he hecho cortometrajes, he ido a algún festival, digamos que he demostrado lo que puedo hacer, quiero saltar al largo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, eso. Bueno, en mi caso, yo estaba estudiando en Londres, hice mi corto de graduación, terminé en verano del 2014, y para hacer el corto de graduación dudaba entre la idea que hice al final y, digamos, la idea de verano, ¿no? Que luego me puse a escribirla como un corto y me di cuenta que necesitaba más tiempo, ¿no? Y ese corto de graduación de la escuela te daba la oportunidad de rodarlo donde quisieras, entonces nosotros vinimos aquí a hacerlo en mi pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, te dan un presupuesto, pero necesitábamos algo más. Y ahí entro, pues a través de una amiga que trabajaba en una productora que se llama Inicia Films, ellos entraron, o sea, Valérie Delpia, que es la productora, le dio el guión, le gustó, y entró, o sea, pedimos una ayuda y entró como a producir este corto, ¿no? Y en principio, pues vale, todo fue bien, ¿no? Y hasta aquí colaboramos y luego, pues me preguntó cuándo terminamos y qué vas a hacer ahora, y yo le dije que estaba escribiendo esto. Y nada, pues, o sea, como había ido bien nuestra colaboración, pues fue como, pues mándame lo que tengas, ¿no? Lo miramos, le mandé, pues creo, ese corto que había escrito, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a trabajar, o sea, fue como una cosa muy natural, y empezamos a trabajar, digo, pues empezamos como a aplicar en estos laboratorios de guión, que fue lo primero que hicimos, ¿no? Y luego las ayudas y tal vinieron más tarde. Entonces, en realidad fue como un proceso absolutamente natural, de ahí, pues tuvimos la suerte de que realmente, pues todo lo que pedimos de ayudas nos lo dieron, que entró luego Avalon, que también fue la distribuidora, que aparte de esos laboratorios de guión también fuimos a mercados, que esto es como una cosa que haces ya cuando el proyecto está un poco armado y ya tiene algo de dinero, pues te vas a mercados de coproducción, y ahí fue como creciendo tan rápido que en dos años estábamos rodando, y en febrero estrenamos, o sea, es que verano fue muy rápido todo, o sea, muy raro porque en menos de tres años pasé de la idea a Berlín, ¿no? Entonces fue así como… Pero bueno, yo creo que a veces cuando tienes un proyecto que crees mucho, 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 mucho y que tiene como una base sólida, eso puede pasar, no es imposible, ¿no? Lo que pasa es que sí que tienes que encontrar a la gente que confíe, y yo creo que en mi caso fue súper importante el hecho de que fuera Inicia Films, que es una productora, pues en este momento pequeña, que había hecho documentales y que dio una prioridad absoluta a nuestro proyecto y lo acompañó, ¿no? Entonces, claro, a veces te metes en una productora muy grande que a lo mejor pues primero tiene a sus directores, ¿no? Y luego a ver esos nuevos, ¿no? Entonces yo creo que eso también, o sea, quien te acompaña es crucial, ¿no? Bueno, yo creo que ayudar… Mi perspectiva es distinta también porque necesito menos equipo y menos… Entonces mi proyecto fue el primer largometraje, yo venía ya explorando, al estar yo un poco dentro del arte también, yo venía explorando determinadas ideas en cortometrajes, sobre todo formales a nivel de lenguaje, y con estas ayudas de Galicia se pudo, que eran de 20.000 euros, con eso yo podía hacerla ya. Yo también me he basado siempre en una… Bueno, tenía antes la idea de descubrir la frase, pero una frase de Godard que es «Si tienes cinco dólares, haz películas que cuesten cinco dólares». Y entonces un poco siempre con esta voluntad de no estar parado y de ir encontrando mi propia voz desde la práctica, desde reflexionar sobre… Iba a grabar siguiendo ciertas intuiciones, reflexionaba sobre ello, y ahí poco a poco fui encontrando mi lenguaje, mi propia voz, ¿no? Entonces ahí, pues… Entonces, ¿sabía que podía acceder a esta beca? Pues hago un proyecto que se adapte, que pueda hacer con este dinero, ¿no? Ahora, pues con la siguiente película sé que puedo tal, pues hago un proyecto para esto, ¿no? Es una perspectiva más adaptativa, un poco diferente, pero que para mi método y mi forma ayudaba también. Pues a raíz de la pregunta que ha hecho ella, claro, tú ahora Carla dices «nuestro proyecto», no hablas de tu proyecto, y me ha sorprendido, diga, ¿en qué momento fue nuestro proyecto y dejó de ser? O sea, ¿pero el inicio fue tu proyecto, tu idea? Yo tengo una obsesión con eso, que es que hay que hablar en plural, o sea, siempre, ¿no? O sea, el cine es un acto colectivo, y a mí cuando alguien me habla en singular es como… ¿no? O sea, me parece raro, ¿no? Claro, siempre fui mi proyecto, ¿no? De alguna manera, o sea, en el sentido de que… Bueno, cuenta mi historia, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que deja de ser mi proyecto en el momento en que se suma a otra persona, sea quien sea, ¿no? Y toda la gente que colabora de tu equipo, para mí eso es lo que hace… Que diga hemos ganado o hemos hecho eso, sí. Pero bueno, es verdad que sí, yo soy un poco obsesiva con eso, digo, porque me parece que es algo importante que hay que… Bueno, el lenguaje cuenta, ¿no? Y el cine no lo puedes, o sea, no lo puedes hacer solo, es difícil, aunque hagas cosas con poco equipo, ¿no? Pero… Sí. Es que esto lo que… Bueno, lo que me ha hecho pensar es esto, en qué momento… O sea, realmente siempre necesitas que alguien se sume a tu movida, ¿no? Y supongo que lo que hace que tú puedas llegar a realizar tu proyecto, aparte de confiar en ti, de tener algo que te atrapa y que lo quieres hacer, es que en algún momento alguien se sume, ¿no? No sé, bueno, por todo lo que habéis estado hablando, pues me lo estaba imaginando bastante así, aunque sí que puedes verte tú solo ante la batalla, en plan, venga, voy a hacer mi proyecto porque me interesa mucho, pero necesitas ese momento que alguien… Claro, sí, o sea, también depende del tipo de cine que estés haciendo, ¿no? Pero en un caso como el proyecto que nosotros teníamos, que es como dos niñas, o sea, niños ya de repente, ¿no? O sea, como que sabíamos que era un proyecto que teníamos que hacer como siguiendo dentro del cine independiente una cosa como industrial, ¿no? Pidiendo ayudas y necesitábamos dinero, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que… O sea, necesitas como una productora detrás porque tú como solo ahí no puedes pedir ninguna ayuda, o sea, no puedes hacer nada en realidad, ¿no? Necesitas una empresa detrás, o sea, así es como… O sea, con la productora puedes acceder a todas esas ayudas, a hablar con las televisiones, o sea, todo eso. Entonces hay que haber como una infraestructura detrás que si vas solo no puedes, pero si vas solo lo puedes hacer… Bueno, tú lo puedes contar mejor, ¿no? A lo mejor, o sea, lo puedes hacer con tus amigos o lo que sea y funciona pues súper bien también, ¿no? Pero ese tipo de peli, más como verano, necesitas gente y varia, ¿no? No, yo es que parte de mi trabajo es más como el del artista encerrado en el estudio dándole vueltas a tal, solo que mi estudio normalmente pues como trabajo mucho reflexionando sobre la representación del paisaje en el cine, pues es espacios abiertos, ¿no? Pero ahí hay… yo he trabajado muchos que son de soledad en total, soledad durante el rodaje y soledad durante el montaje, pero es una excepción rara o, bueno, rara en el cine, pero en el videoarte súper común, ¿no? Entonces es un poco esa dicotomía, ¿no? Un poco. Pero el cine por norma general es trabajo de equipo y aparte hay tantos procesos y tantas virtudes, ¿no? Que hacen falta para hacer una película global, ¿no? En todas las fases, además, ¿no? Desde la escritura hasta la sonorización última, ¿no? Y todas las fases son un proceso de reescritura, ¿no? Donde idealmente se van sumando ideas, ¿no? No es una idea fosilizada que parte, ¿no? Sino que se van sumando talentos en cada fase. Tú a lo mejor la acompañas durante todo ese viaje, pero en cada fase vas teniendo compañeros que van sumando su talento ahí, ¿no? Entonces es totalmente de equipo, ¿sí? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y ha sido un placer realmente. Gracias.